Hace varias semanas, incluso en octubre, desde octubre o noviembre, que no he visto los últimos acontecimientos. Pero quiero comentarle antes que nada algo. Esto que ocurre en Diamante empezó hace más de 100 años. A principios del siglo pasado, cuando el país empezó en su gran actividad exportadora de cereales, de granos, se construyó, se empezó a construir el puerto de Diamante para esa actividad, para el transporte de grano a través del puerto. Y ahí comenzaron, ahí no, venían de antes seguramente, pero ahí el puerto se tuvo que suspender la construcción del puerto y se destruyó parte de lo que estaba construido por este tipo de eventos. O sea que es una cosa muy conocida, muy persistente, no solamente en Diamante, sino en toda nuestra margen con barrancas de Diamante hasta La Paz. ¿Es propio de nuestra costa? Sí. Esto es antes de llegar exactamente a la zona portuaria. Estos cilindros que se ven ahí fue una obra drenante que se intentó hacer en aquella época, en los años 90 seguramente, o antes, o un poco antes, en los años 80. Son drenes, son pilotes, no, pero están agujereados abajo y... Porque el problema acá es una napa acuífera, un agua que descarga a esta cota. Ah, entonces lo deja húmedo y provoca justamente... La aumentación disminuye la capacidad portante de los suelos, los licúa los suelos. O sea, pierden totalmente capacidad resistente, entonces los terrenos empiezan a correrse arriba de esa superficie saturada. José, de acuerdo a su conocimiento y su experiencia en la zona, esto recién veíamos lo que fue en octubre, lo que fue hace un mes y lo que es ahora. Estas imágenes que nos mostraba el colega Pablo Marcosic, de Diamante, cerca de Cristo Pescador. Es como que la falla, no sé si es el modo correcto de decirlo, o la grieta, se va corriendo hacia el medio de la ciudad. ¿Esto puede seguir todavía? Sí, estamos a 7 cuadras ahí en el Cristo Pescador, estamos a 7 cuadras de la plaza principal de... Exacto, exacto. ¿Y usted qué dice? ¿Que puede seguir? Puede seguir. Puede seguir. Puede seguir, no digo con la velocidad que tiene ahora, pero son intervalos que dependen mucho de otras variables. Puede seguir. Puede seguir. Puede seguir. Puede seguir. Puede seguir. Puede seguir. Gracias.